Doña Carmenza ya llegó a reunirse con los Vallejos y está junto con Gaviota. Marcela aprovecha para decir que esa reunión debería ser solo para la familia, tirándosela indirecta a sus cuñadas. En ese momento Lucía se va y dice que ella tiene que ir a acudir a su niño. También vemos que el doctor de la torre quiere iniciar con la lectura del sobre. Gaviota lo interrumpe y aprovecha para decirles que su mamá y ella no van a aceptar absolutamente nada de lo que está en ese sobre. Doña Carmenza le dice a Gaviota que ella no va a aceptar tampoco, pero sí quiere saber lo que hay en ese sobre. El doctor de la torre empieza a leer este sobre en el que dice Yo sé que muchos de ustedes se están preguntando la extraña razón de este sobre y el por qué de esta extraña obstinación de llamar a una recolectora y de reunirla con toda la familia. Me imagino que esto le habrá generado mucha sospecha e intriga a la familia, pero mi afán no es otro que hacer que se cumpla esta voluntad. Así yo, Octavio Vallejo, en pleno uso de mis facultades, declaro que otorgo a la señora Carmenza Suárez y en su ausencia a la señora Teresa Suárez la hacienda San José situada en el municipio de Finlandia. Se trata de una casa y sus respectivas hectáreas con un beneficiadero. En la carta explica muy bien los motivos por los cuales él dejó la tierra a Carmenza, pues éste quiere hacerle un homenaje a las recolectoras, que aprendió mucho de ellas y sabe lo importante que son y la labor que cumplen tan importante dentro del café, dentro de las haciendas. Por esta razón, pues vemos que Sebastián está muy feliz, la abuela ya entendió todo y ya no hay más sospechas acerca de que ella fuera sido el amante de don Octavio Vallejo.